Por otra parte, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, dijo que su administración contempla brindar apoyo al municipio de Parras de la Fuente. Esto ante los problemas de abasto de agua que han estado enfrentando en las últimas semanas, y tal como ya se hace con General Cepeda y Santa Catarina, allá en el estado de Nuevo León. Ante la problemática de escasez de agua que están sufriendo algunas colonias de Parras de la Fuente, el alcalde José María Fraustro Siller adelantó que se revisará cómo ayudar al vecino municipio, al igual que se ha hecho con General Cepeda y Santa Catarina, Nuevo León. General Cepeda, yo creo que es el municipio que más agua tiene. Toda la estructura sur del municipio de General Cepeda tiene mucha agua. Habrá que ayudarlos precisamente en cuestiones técnicas para ver cómo manejan esta situación. Y mientras que eso llega, al igual que en Santa Catarina, vamos a enviarlos algunos grandes finacos que nos ayuden, sobre todo en las colonias más complicadas que tenemos. El Edil pidió a la comunidad no alarmarse, pues Saltillo tiene garantizado su suministro de agua, de tal suerte que puede auxiliar a otras poblaciones. Hay que decirle a la gente que tenga confianza. Nosotros le estamos diciendo, obviamente que la prioridad de nosotros es el sustantillo. Pero si de vecinos tenemos gente que está necesitada, tenemos que ayudarlos. No es el agua lo único en lo cual compartimos todos estos municipios. Acuérdense de los ingenios. En los ingenios no nos interesa si es Alteaga, o si es General Cepeda, o si es Arras, o si es Santa Catarina. O sea, hablamos sobre ellos, o si es Nuevo León. Si bien, aunque de momento no se tienen problemas de agua, no implica que en un futuro se pudieran presentar por una sequía prolongada, por lo que el alcalde destacó la importancia de generar proyectos e inversiones apoyados en expertos. Con la edición de Isis Ramón, imágenes de Armando Aguirre y Julio Ortiz, para Telezócalo, Arturo Estrada.